De regreso en EVE Tips con buena información sobre el mundo del entretenimiento, con lo que es noticia, con lo que es viral y por supuesto con lo que está de moda. Y para eso la bella Vicky Moreno nos presenta su sección de Buen Gusto. Ay mi querido Willy, que felicidad de estar aquí de regreso con todos ustedes en casita, no los había visto así que feliz año 2022. Estamos de regreso con esta sección de Buen Gusto que como bien sabes aquí, saben todos ustedes que hablamos de todo lo que tiene que ver con Buen Gusto, con tendencias, con fashion, con moda, con todo definitivamente que está en tendencia. Y hoy por supuesto que no es algo diferente porque vamos a hablar con la creadora de una marca de ropa infantil. Con ustedes vamos a darle un fuerte aplauso a Oralia Rodríguez. Oralia, gracias por estar aquí, tú eres la creadora de la marca Dues Boutons. Exactamente, la marca de ropa para niños. Claro que sí, porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar de ropa para adultos, pero los niños también tienen que estar a la moda y hay que prestarle atención a lo que se pone. Dues Boutons está inspirada en la meca de la moda en París. En París, exactamente. Quisimos hacer vestidos que fueran bien, que la mamá se sienta, que su hijo está elegante, pero que el niño se sienta cómodo. Exacto, porque como hablábamos un poquito fuera de cámara, lo que Oralia me comentaba, porque, rapidito, Dues Boutons significa dos botones. Dos botones. Tú tienes dos hijos. Yo tengo dos hijos y casualmente el diseñador de toda nuestra línea también tiene dos hijas y bueno, nos encantó el nombre. Tienen dos botones de vida. Dos botones, exacto. Entonces, claro, lo que estábamos hablando fuera de cámara es que muchas marcas, hay veces que los niños están demasiado casuales y entonces hace falta como un poquito de elegancia u otras marcas tienen pues prendas demasiado elegantes y los niños no parecen niños, sino que parecen adultos. Entonces, ustedes quisieron hacer como esa fusión entre comodidad y elegancia. Exactamente, el niño, la niña en este caso luce elegante, esto es la primera línea que sacamos, pero también si va a una fiesta está cómoda, no está incómoda con esos vestidos todos armados y no usan ese tipo de ropa también que hoy por hoy es como muy moderna, muy que saca de enfoque lo que es el niño en realidad. ¿Qué materiales utilizan en dos botones? Mira, todos nuestros vestidos están hechos de algodón, algodón colombiano, toda la fabricación está hecha en Colombia, todo, absolutamente todo. Nuestro diseñador está acá, el troquel de todas las marquillas, hay muchos detalles que se cuidaron en los diseños, ok, es ropa de alta calidad. Lo otro que es importante para nosotros es que sale una colección, ya no vuelve más, ok. Mira, y sabemos que es un proyecto que tiene dos años en preparación, sin embargo acaba de salir, la acaban de lanzar en este momento en diciembre, salimos con nuestra línea, con nuestra primera línea, ya estamos trabajando en la nueva línea que es para el verano, pero ahorita estamos en nuestra página web que se llama Deuce Botón y también nos pueden seguir en Instagram con el mismo Deuce Botón. Mira, Oralia, ¿y me trajiste alguna prenda para que así todos nuestros televidentes y toda nuestra gente de EVE Tips pueda pues ver las prendas? Claro, te traje algo mejor, te traje a la modelo ya con el diseño. No puede ser, un pajarito me contó que se llama Abril, así que vamos a invitar a Abril, miren por favor, mira Abril, ponte aquí en el centro. Ven, ponte a cama. Miren esta preciosura, Abril, ¿cómo estás? Miren este vestido que tiene Abril, claro, y es súper cómodo. Es súper cómodo, la tela también es súper cómoda, es un vestido muy elegante que se lo pueden poner con unas zapatillas y van a una fiesta muy elegante, pero también cómodo. La niña no se va a sentir incómoda en ningún momento y eso es lo que estamos buscando con nuestras líneas de ropa. Bueno, y además de Abril que nos está acompañando el día de hoy, yo sé que nuestra producción maravillosa tiene fotos increíbles para que también las podamos ver a continuación, ahí lo estamos viendo. Ese vestido azul que tiene, es como un chaleco, lo que tiene arriba, ¿qué es? Es como una capa, es como una capa que tiene. No, y este también me, no, 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 mira esto, y Abril es modelo de la marca, es una de las imágenes. Sí, es una de las modelos de la marca, exactamente. Ese es el vestido que tiene, ah no, ese es el hotel, ella es Abril. Y más o menos el costo de la ropa. Mira, los vestidos oscilan más o menos entre $29,99 hasta $49,99 son los precios de nosotros. Dependiendo de qué están elaborados. Son telas orgánicas, primero que nada porque las tintas con que están hechas las telas no tienen tóxicos, ¿ok? Son telas renovables, no hacemos daño ecológico, ¿ok? Son telas de alta calidad y el detalle, todos los detalles fueron bien cuidados, ¿ok? Y aquí está la marca. Sí, tenemos la marquilla, ves, esto está troquelado a mano. Y Oralia, yo sé que ahorita no tienen tienda física, sino que todo es online. Entonces supongamos que yo pida mi vestido porque quiero hacer un regalo, ¿cuánto más o menos es el tiempo de envío? Se tarda más o menos tres días en llegarte el vestido de tres a cuatro días el tiempo de envío. Y solo ahorita tienen niñas, para niñas. En ese momento la primera colección que lanzamos es de niñas, ya la segunda colección venimos con niñas y niños. De hecho las camisas van a ser match con los vestidos de las niñas. Abril, ¿está cómodo tu vestido? ¿Es cómodo? ¿Te gusta? ¿Cómo te sientes con tu vestido, hija? ¿Así? ¡Bien! ¡Qué belleza! ¿Te gusta tu vestido? Oralia, y además nos estabas contando que tienes una súper promoción para toda nuestra gente de EBTV. Sí, decidimos traer una promoción acá. La promoción es cuando se metan en nuestra página web y elijan el vestido para su niña, colocan el código EBTIPS20 y van a tener un 20% de descuento en todo lo que compren. Ah, pero tienen que correr con esa súper promoción. EBTIPS20. Bueno, yo todavía no tengo niños, pero estoy segura que cuando tenga los voy a vestir de Dusbutons, aunque bueno, esperemos que empiece con uno, no vaya a ser que vengan gemelos por ahí, o moroche, que dos de uno. Bueno, todos los vestimos de Dusbutons. De todos los vestimos de Dusbutons. Bueno, ya saben, amigos, Dusbutons, por favor, recuérdanos tu Instagram, tu página web, ¿dónde te podemos encontrar? Dusbuton, arroba Dusbuton es el Instagram, y la página web también es www.dusbuton.com. Bueno, estaremos muy pendientes de esa colección de niños, y ya saben, aprovechen esa súper promo, y ya bueno, con esto nos vamos a despedir. Oralia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, nada, nos vemos en una próxima ocasión de buen gusto, y recuerden que EBTIPS continúa con más noticias virales, y por ahí viene el galanazo de Venezuela que está triunfando en Hollywood, y por supuesto, todo esto con mi querido Willy Martín. No se despeguen, que ya volvemos con mucho más de EBTIPS. ¡Gracias!